Mirá, estoy haciendo gestito como si bailáramos en un... Muy bien, muy bien. En, no sé, ¿qué serían? Los años 20, así como vestido con flucos, un sombrerito. No, yo te imagino con una vincha y una pluma. Y una plumita, ahí está. Y todos bailando porque festejamos el cumpleaños de... ¡Tucci! Juan Manuel Tucci. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Por Dios. ¡Feliz cumpleaños, Juan Manuel! Gracias, gracias. El cumpleaños lo hacen en una cancha de fútbol, ahí vamos todos ahora a jugar un partidito. Como en las viejas épocas cuando éramos chiquitos. Vamos todos. No sabés lo que te perdés, Nelson, hoy, ¿eh? Aquí traje algo para merendar. A ver, acá. Te parece la comida. Hay para todos los gustos, ¿eh? Y si me hace la guayabob. Mirá. Ahí está. Y bueno. ¿Qué facturas? Ay, mirá, y hay un brownie también ahí. Traje brownie, traje facturas, traje mini torta. Brownie con granas. No para nada. Para todos los gustos, ahí acá. Le mandamos a Nelson, mañana le llevo al canal tipo con mensajero. Ni loca, no, todo para nosotros. No, Nelson. No, 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 tipo cual fue, no. Esto no llega a menos. Tipo lo que fueron los marrónes de Cristina que produjeron un furor. Un furor. Y te dicen, ¿cuándo hay mal? Le digo, bueno. ¿Cuándo hay? Digo yo. Bueno. Es un chiste. No falte. Es un chiste. No falte. No probé, no probé. No probé porque no me gusta. ¿No te gusta? No, no me gusta. Yo creo que estos te iban a hacer cambiar de piñal. Pero bueno. Alárgate, alarga las manos. Entrégate. Bueno, para, ¿qué pediste, un deseo? Sí, obviamente. Obviamente. Primero que lo pasé con mi familia. Vino mi mamá de Punta Alta, así que estamos en familia. Hermoso. ¿Cómo se llama tu mami? Cristina también. Ah, Cris, ¿estás escuchándote? Está escuchando, seguramente. Hay dos Cristinas buenas en la Argentina. Sí, obviamente. Cris, tu hijo es un amor. Cris, tu hijo es un amor. Lo queremos mucho. Y te mandamos un beso porque los días de cumpleaños de los hijos son días especiales de las madres. Y un gran relator, Tucci. Yo lo escuché a Tucci. Mi papá, que, bueno, merece una oportunidad en la televisión. ¿Quién querrías que te salude? Ahí está. ¿Quién me gustaría que me salude? Y, bueno, no sé, hay varias personalidades, ¿no? Messi, por ejemplo. Por ejemplo, Lionel me encantaría. ¿Estás ahí, Lionel? ¿Estás ahí, Lionel? Sí, la verdad que estoy muy contento de saludarlo a Juanma, que es un gran periodista. Gracias, Lío. Qué honor, qué orgullo. Gracias por un gran momento y te felicito. Feliz cumpleaños para vos y espero que la pase lindo. Te quiero mucho. ¡Ay, se emociona! Gracias, Lío. Increíble. Qué mensaje. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Y por ahí capaz está Román, por ahí capaz está... Claro. Y debe estar por ahí, ¿no? Capaz que... No sé si sabrá, pero... Hola, buenas tardes. Acá estamos justamente con Pagani y lo queremos saludar. Ah, muy bien. Mirá, Román, tengo el mate justo preparado, por si lo estás viendo. Ideal. Ideal para la tarde. Me muero. Sí, sí, sí. No hay asado, pero hay facturas para el mate. No, está muy bien. Que lo cumpla, Eli. Ay, me muero. Enrique no está feliz. Qué expresivo, qué expresivo, ¿no? Qué expresivo. De energía. Que lo cumpla, Feli. No, qué emoción. ¡Feliz cumpleaños, Puchi! No es Puchi. No es Puchi, es Tuchi. Hola, Horacio. Hola, Horacio. Hola, Horacio. ¿Cómo te vas, Juan Mapuchi? ¡Feliz cumpleaños, viejo! Gracias, gracias, Horacio. Yo lo escucho a Pagani, me acuerdo de Las Vegas. ¡Oh! ¡Oh! Y debe estar Príncipe también. Seguro. Creo que Pagani conoce más Las Vegas que Buenos Aires. Con él, eh. Y bueno. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, viejo. Pero vos te casaste en serio en Las Vegas, Pagani. La gente se casa en joda. Vos te casaste en serio en Las Vegas. Claro, claro. Con Cecilia. Sí, sí, sí. Claro. Nos casamos en Las Vegas, viejo, sí. ¿Por qué estás en enojar, Horacio, siempre? En el programa ahí con Beto. Estás en enojar. Engranás enseguida. Sí. Me pasa en ese programa Gran Hermano que no conozco a nadie, viejo. Ajá, claro. No sé quién es. Furia, por ejemplo. ¿Quién es quién, viejo? No, no, conozco, viejo. Bueno, no se enoje. A ver, Horacio, ¿con quién te meterías a una casa tipo Gran Hermano? Guarda, guarda. Qué bueno. Con alguna nena. ¡No! ¡No! No, ¿cómo decís? No, Horacio. No, con Juan Román, viejo. Ah, está muy bien. Está muy bien. No. Ahora, escuchemos una cosa, Cristina. Hablando de relatores, ¿cómo no lo va a saludar Víctor Uba, Juan Manuel? Sí, seguro. Tenés razón. Sí, por supuesto. Tenés razón. Nada. Quiero aprovechar este momento para saludarte Juan Manuel Tucci. Muchas gracias. Excelente periodista. Estamos en esta tarde, así haga, donde el presidente ha dicho que va a vetar lo que salga del Congreso para beneficiar a los jubilados. Pero bueno, esperemos que con tu relato, con tu voz, con tu sapiencia puedas de alguna forma u otra mejorar, aliviar a la audiencia. Así que, Víctor Hugo, ¿cómo le vas a bajar línea en el cumpleaños? No, claro. Pero bueno, Víctor Hugo es como relator sin dudas. Feliz cumpleaños. El número uno. Muchas gracias. ¿Cómo a pesar de todo? Feliz cumpleaños con alegría, Víctor Hugo. Con alegría, Víctor Hugo, por supuesto. A pesar de tus compañeros. Claro. A pesar de tus compañeros. Qué feo eso, a mí no me conoce. Muchos empleados de Mañeto. Ah, bueno. Demasiados empleados de Mañeto ahí. Víctor Hugo, un día que Juanma no pueda venir porque tiene que relatar. ¿Usted no lo puede reemplazar acá en este programa? Claro, estaría bueno. Claro, claro. Pero sería un placer y un honor. Pese a nosotros. Qué bueno. Pese a ustedes. Muy bien. Sí, 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 no tengo nada. Qué ecuménico. No hay problema porque está primero el periodismo. Ah, bueno. Qué mensaje. Bueno, yo creo que es un gran momento para pedirle a Juanma que nos relate algún gol que le guste de su historia de relator. Sí, está muy bien. Mirá, particularmente, Cris, con Víctor Hugo, real de una historia muy cercana. Él me presentó relatando un partido que yo había ido de casualidad a ver. Tuvo una urgencia el relator y tuve que relatarlo. Y estaba casualmente en Uruguay y, bueno, él estaba presentando, estaba en una entrevista y me presentó la transmisión. Fue inolvidable. Más allá de que no fue en el país, fue en Uruguay. Fue un nacional peñal, no el recuerdo, pero fue inolvidable. Muy bueno. Muchos partidos que quizás he relatado en esta misma emisora, años anteriores. ¿Te acordás algún gol que te lo acordás como era el relato? Que me acuerde el relato quizás no, pero sí me acuerdo mucho. A ver, fue muy emocionante para mí. Yo relato la campaña de Estudiantes de La Plata. Y fue muy emocionante lo que pasó hace exactamente un mes en Santiago del Estero con la definición. Me está matando. Lamento, Cris, pero fue tremendo. Y aparte fue la primera final que transmitimos con la transmisión partidaria que hacemos junto a mis compañeros. Esperá que me acomode la mandíbula. Ya pasó, Cris, ya pasó. Y aparte fue una final también hermosa que Vélez la jugó con mucha idea. Ganó Estudiantes y para nosotros fue un enorme orgullo. Imagino que para Osvaldo Príncipe también, para el pelado Trebuch también, con quienes compartimos esa pasión. Ah, bueno, el pelado. Pará, pará. Entonces el pelado lo tiene que saludar a Estudiantes. Sí, debe estar, seguro. Hola, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Esteban. Te he visto y hemos compartido alguna vez ahí en la platea de 115, en 1 y 57, algún que otro partido. Así que muchísimas gracias. Yo te valoro porque vos sos un periodista que conocés la calle, que conocés la cruel verdad. Así que por eso... Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Te valoro mucho, ¿eh? Muchas gracias, Esteban. Felicidades, ¿eh? Pelado, ¿es cierto que vos vas escuchando, cuando vas a la cancha, escuchás a Juanma relatar? Claro. Sí, pero lo llevo conmigo, ¿eh? Lo llevo conmigo. Mirá, no te miento. Vos sabés que llevo una espica, como la vieja de estos amores. Ah, sí. Una espica. Y ahí los sintonizos. Muy bien. Y ahí los sintonizos, Juanma. Qué vintage. Sí, sí. Estás en un alto momento, Juan Manuel, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Qué bueno. Qué gesto, doctor. Sí, sí, muy bien. No puede faltar, hablando de relatores, también que lo salude Alejandro Fantino. No puede. Ah, claro. Sí, claro. ¿Qué haces, Grosso? ¿Cómo estás? Hola, Ale. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Sos un genio, genio, genio tremendo. No, el genio sos vos, acá. Te valoro, pendejo, ¿eh? Ay, ay, ay. Bien, bien. Gracias. ¿Cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos años? 33, Ale. La de Cris. Es un bebé. Es un bebé. Ale, qué genio que sos. A los 33 vos ya tenías un par de jirafas encima, ¿no? Yo a los 33, mirá, estaba en un momento alto, ¿eh? Estaba en un momento alto. Sí, con pelo largo. Pero, Ale, si Nacho es Nachete y todos tienen algo así parecido, Juan Manuel es difícil de fantinizar. Tuchito. 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 Ah, Tuchito. 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 Claro, el diminutivo en el apellido. Y Nelson. Tuchete, Tuchete. Tuchete. Y Nelson, ¿cómo? Nelsonia. No, Nelsonia me muero. Ah, pero tiene varios. Claro, claro. No, el Nelsonia lo patentó ya hace años y el verdadero Alejandro. Nacho es Nachengue. Ah, Nachengue. Nachengue. Yo soy Crischu. El diminutivo de Nelson, Cristina, es Nelsito. Sí, pero... Nelsito. Sí, pero no en el idioma de Álvaro. No, pero no en el idioma de Álvaro. Fuantiniano. No, no. Nelson. Nelsonia. Lucardo. Lucardo, me han dicho Lucardo. Gracias, Ale. ¿Cómo está el bebé? ¿Te deja dormir? No, es una experiencia, te digo... Bueno, es emocionante. A esta edad, sobre todo que me estoy haciendo cargo de muchas cosas a la vez, que estamos con Neura. Es impresionante. Encima me salió libertario, ¿eh? Porque lo que grita este pendejo es increíble, ¿eh? Sí, estás re sensible con el baby, ¿no, Ale? Sí. Sí, además rechaza la teta del Estado, ¿eh? Como que no, no puede, no puede. Mirá, ahí te diste cuenta que era libertario. ¿Qué más hace de libertario el bebé? Tremendo, tremendo. No, es impresionante porque ya quiere salir caminando, ¿eh? Ah, ¿en serio? ¿Quiere libertad? Muy precoz. Sí, no quiere que lo ayudemos para nada, ¿eh? Tremendo. Mirá. No quiere paternalismo, entonces. Claro. Quiere ser libre, independiente. Y bueno, son los bebés de esta era, de esta época que nos ha tocado vivir, donde se han roto todos los paradigmas, donde ya la voz del periodista, porque lo que diga yo, vos sabés que no tiene autoridad, lo que diga yo, Nachengue, Nelsonia, Marcelongo Longobardi, Leonardo Viale, ya no tiene autoridad, ya todo el mundo es como que se arma algo con el chat GPT y listo. Y sale a pelearle la vida. Estamos, no sé si a punto de desaparecer o de reconvertirnos. Te sentís un dinosaurio, ¿vale? Claro. Sí. Ves venir el meteorito, lo estás viendo. Estamos ahí a punto de que nos haga desaparecer el meteorito, ¿eh? Ah, la puta. Mirá, mirá. La pelota. Sí. Qué bárbaro. Bueno, pero para Nelson, yo creo que... Mirá la raíz sociológica, filosófica que tiene Alejandro. ¿Cuánta lectura encima, Cristina? Sí, totalmente. Creo que también deberíamos convocar como hincha de estudiantes a felicitar a Juan Matucci y a Osvaldo Príncipe, ¿no? Por supuesto. Una leyenda en la de la plata. Sí, y del periodismo, por supuesto. Y del periodismo, por supuesto. Amigas y amigos, hoy estamos en un momento de éxito total de lujo. Hoy estamos para celebrar a un gran peleador. ¡Esa! Muy bien, Osvaldo. A una persona que está en Radio Rivadavia y que hace rato que engalana los micrófonos con sus comentarios. Muy bien. ¡Feliz cumpleaños! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué grande, Osvaldo! ¡Qué fenómeno, Osvaldo! Impresionante, Osvaldo, que tiene la bandera, su bandera. Dice Príncipe, está justo enfrente a la cabina en donde transmito todos los partidos de local. Es impresionante, impresionante. Es impresionante cómo trabaja Príncipe en ficción, ¿ustedes vieron? En muchísimas películas está él, de época, de ahora. ¿Cómo ves eso también? ¿Por qué veo así? Este hombre ve todo, ve todo. Lucas ve todo. Viene a películas. Creo que debe haber contado los bolos que hice para los, ¿cómo se llamaba? Los simuladores. Tú seas capaz. Sí, hiciste tres. Capítulo 17, 44 y 14. Entre la gente montaña y Lucas, no hay forma que se le pase algo. Yo cuando lo veo a Pablito digo, ¿en qué? ¿Quién está merodeando? Estos tipos están en todo. Vos hacés un bolo y le salta una alerta, tipo Ule. El otro día... No le gustó mucho lo de la gente. Estoy pensando, estoy pensando. Lucardo, Lucardo. No lo haces así, pobre. No, no digo nada. Excompañero de la casa. Por supuesto. Él está muy informado del tema radial. El otro día me facturó que salió algo mío, no sé dónde, y me vino y me dijo, ¿cómo no me diste la primicia? Ah. Y me dijo, no, pero mirá, yo no lo diste, no sé, no sé, ¿sabes? Y me dice, bueno, pero la próxima, y me hizo puro mío, me dejó. Pero eso es muerto. Entonces yo cuando tengo la primicia tengo que decirle a Luca Perdero. Perdón, Nelson, no, pero igual ella, Cristina, que tiene su actriz dentro y es actriz, y lo está actuando. Ay, ¿tiene esa actriz dentro? Le guiñé el ojo y le dije, yo quería esa primicia. Sí, me beboteó. Me beboteó por la primicia. Cambia. No se cambia. Pero, Nelson, te cuento que la primicia que venga va a ser más grande y voy a salir favorecido. Upa, 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 upa. Tremesa. Ah, mima. Ah, escúchame. Mirá qué exhibición de vanidades. Cuando te casás me decís a mí, me dijo. Sí, le dice así, Nelson le dice anillo, le dice seña, cuando venga esto, me entero primero yo. Mirá, le tengo que decir. Upa. Así que guarda, eh. Primero le tengo que contestar al novio, luego al toque lo llamo a mentir. Perdón, periodismo atento, repregunta. ¿Qué pasó? Ya le preguntó al novio. Primero le tengo que contestar, dijo. No, no, no. Cuando le proponga. Cuando le proponga. Ya me salió el Ventura de adentro, viste. No, no, no. Luis, ¿no es cierto? Sí, Luis. Que quiso decir que ya estaba pedida la mano. ¿Sabés? Todavía tenemos la campaña de Mendoza. Vamos a esperar, esperá. Bueno, bueno. En cualquier momento, en cualquier momento se casan arriba de un avión. No me hagas reír. Epa, Luis, no. Sí, sí, sí. De un avión de guerra. No, de un avión de guerra. A lo top gun. Poco romántico ese. Vos me aconsejás que cuando venga el F-16 me case ahí, en el avión. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Cuando aterrice en tu casa el F-16, puedo decir que sí. Perfecto. Ahora, claramente se ve acá, Cristina, que hay una disputa entre Lucas y Luis por las primicias. Claramente. Y bueno, él es un maestro a seguir. Yo jamás podría igualarlo a Luis. Muy bien, muy bien respetar a las leyes. Los llevamos a los dos en el avión. He ido a su programa muchas veces. Hay secretos verdaderos. Que te analiza, que no te agarre un secreto verdadero, Cristina, porque hasta el alajero de tu casa va a ser. A ver, Luis, ¿vos tenés información de Lucas? No, no. ¿De Lucas? ¿Lucas Bertero? Sí, sí. Cuidado. Yo sé que él sabe cosas de otros colegas, así que por eso mejor no me meto. Ah, ¿vos le tenés miedo a Lucas? Es una especie de... Ah, estamos en un escándalo. ¿Le temés a Lucas? Es como la guerra fría esto, tiene los dos el botón rojo. Y en Rusia y Estados Unidos, ¿no? ¿De otros colegas o tuyas, Luis? Yo hay con dos colegas que no me meto, Santo Biasati y Lucas Bertero. Escuchame, voy a hacer una denuncia. Se pica, se pica, último pudrió todo, se pudrió todo. ¿El señor Nacho Ortelli aleja los dulces de mi mano? No, no, de mí, de mí me alejo. De mí, no me quiero tentar, tengo que bajar la panza. Llora, rompe, así todo, me aleja la cosa. Me toca hacer pala. Vos fijate que no baja la mirada, mira. No, pero tengo que, tengo que, claro. ¿Tú miras que le estoy poniendo la tentación a mí? Porque hacen muchas harinas. Hace mucho tiempo que nosotros le ofrecemos las delicateses que tenemos y él nos dice, no, me estoy cuidando y él respeta. Una conducta intachable la de Nacho. A partir de las dos de la tarde no como dulces, hasta las dos me bajo también. Cristina se puso más cerca al brownie, ahí está, que más le gustó. Se los lleva a la nación más y se los deja en el escritorio a Feynman, como si fuera un alumnito. No, no, Luis, se picó. Hablemos a Feynman, hablemos a Feynman. Eduardo, Eduardo, por favor, tenemos un urgente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida? Muy bien, Eduardo, pero estamos manejando una información acá un poco compleja. ¿Qué está pasando? Se va Sandra Petovelo. Renuncia Sandra Petovelo. Es cierto. Aparentemente estaría acumulando los chocolates que le lleva Ignacio Ortelli. No. No. ¡Qué fuerte! Pará, no te lo pregunté y ya saliste a dar una coartada. Eduardo, ojo, está generándome desconfianza esto. ¿Es cierto? Bueno, querida. ¿Es cierto? Pará, 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 pará. Eduardo. Pará un poquito, Eduardo, pará un poco. ¿Es cierto que los dulces que se lleva de acá el señor Nacho Ortelli te los lleva a vos de regalo? ¿Dónde está? Yo me concentro en la información. No veo lo que me pone Ortelli en la mesa. Me concentro en las noticias, en mi lapicera. Pero no importa que lo veas, pero te lo comes o no. Claro. No. No toma alcohol. No come. No. Nada. No, ¿cómo no come? Si a vos te gusta la joda. El programa, después del día, coge. Si a vos te gusta la joda. No, la joda, no. El cacharutero. No. Si a vos te gusta la joda. El cacharutero, no. El cacharutero. Ya me han dicho artero, bercero, pero Eduardo, eso no. Pero una copita de champán para brindar con un amigo, con unos amigos, con una pareja, con alguien, no es ser tampoco ni charutero ni nada por el estilo. No. Una copita no se le niega a nadie. Obvio. Si a vos te gusta la joda, hacete cargar. Mirá, hay una foto tuya, no me obligues a decirlo. Hay una foto tuya con una copa de champán en la mano. Yo te vi bailando, Eduardo. Pero no solo me mojé los labios. Ah. No. Era para la foto. No tragué. No tragué. ¿Cómo lo tragaste? ¿Cómo? ¿Pero qué hiciste Gargara con el vino? Era un champán. Fue un carpetazo ese, porque él, como decías, que no tomaba, no tomaba, alguien le hizo un carpetazo y encontró una foto de él brindando con champán. Vida y una sola. Mirá, mirá. Tremendo, Nelson. Escuchame, después me estaba acordando de... Qué fuerte, Eduardo. Me estaba acordando de la entrevista con... ¿Con el ligante? No, con Pichot. Con Pichot. Ah, bueno, la del charuto, espectacular. A Eduardo le hicieron un equipo de fútbol que se llama Feynman Charuto. En una liga universitaria. En serio, ¿sabías esto, Eduardo? Sí, sí. Por suerte, creo que le está yendo bien al equipo, ¿no? Le va bien, le va bien, Eduardo. Pero, Eduardo, qué cortante que estás. Estás así, muy cortante. Estás un poco agreta. Parece que la paternidad... Me tengo que ir al aire, ¿eh? ¿Cómo te tenés que ir? Pero espera un poquito que estamos compartiendo. No me lo demoren a Orteli. No me lo demoren. Gracias. Ahora en un ratito... Acá tiene brownies para llevarte. Brownies locos. ¡No! Está diciendo que Tucci trajo brownies locos para enloquecer a todos. ¿No será? Cristina está comiendo brownies. Se comió medio ya. Si la ven de ambular por la ciudad, traigan la radio Rivadavia. ¡Dios mío! Brownies locos. Empiezo a sentir los defectos. Totalmente endrogada. No, es muy bueno, es muy bueno. Escúchame. Eduardo, no me denuncies. Lo consumí sin saber. Totalmente... Volada. Totalmente... ¿Cómo decís eso, Eduardo? ¿Cómo decís eso? Charutera. ¡No! ¡No, Eduardo, no! ¿Qué por qué? No, Eduardo... Cristina Charuteres. Cristina Charuteres. ¡No! Al final sos un envidioso, Eduardo. Totalmente. Porque no te animás vos y... Claro. No, no, no. No envidio la droga. No envidio. Pero este es un brownie normal. Un simple brownie. Claro. Sí. No seas tan reprimido, Eduardo. Solta un poco. Chao, querida. Nos vemos. Dale. Bueno, ya que se va... Eduardo, podemos convocar al gato, ¿no? Me parece para tener todas las voces en este pase. Porque me parece, claro. Sí, sí. Vamos a hacer reconegar. Y puede ser. Tal vez le da un pase a alguien, ¿no? Carlos, o alguien. Claro, 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 claro. A ver. Hoy, en minuto uno, vamos a hablar en el día de cumpleaños de Juan Manuel Tucci de los datos del INDEC. La construcción se retrajo 37,2% interanual en abril de 2024. Bueno. Realmente estamos viviendo una caída impresionante de la economía. Bueno, pero... Esperemos que el presidente no se anime a cagar a los jubilados. No, no, no. Pero, gato, decíle feliz cumpleaños a Tucci, gato. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Feliz cumpleaños, Juan Manuel, a pesar de estar viviendo una situación tremenda, desesperanzadora por culpa del Macri Mileismo. No, no. Espero que la pasen muy bien. Bueno, muchas gracias, gato. Muchas gracias. ¿Por qué hay que ver con eso? Bien, gato, muy bien, muy bien. Ahora, no sé por qué me escló lo anterior, pero bueno. En fin. Gato, el hambre igual no arrancó en diciembre. Claro, viene de antes. Pero ahora se profundizó. Sí, pero viene de antes. Profundizó. Profundizó. Lo mejoró. Pero viene de antes, como te hizo Ignacio. Pero votamos a la... Pero sí, pero votamos a la persona para que cambie. Toda. Yo le di un changüí, incluso unos meses, al presidente Javier Milei. Pero estamos en la profundización de la crisis. Por favor. Hagan algo. No se te notó el changüí. Ah, eso. Bueno, pero sí se nota, sabe dónde, en el rating. Lo lamento, pero C5N está primero en el prime time. Así que, oh, lero, lero. Porque es el centro de resistencia. Obviamente. Claro. Lero, lero. Y hacen cada teatro. Lero, lero. Hay mucho teatro. Y eran ustedes nomás, Gato, por eso es. Lero, lero. Lero, lero. Lágrimas de gorila, mirá. Pero eso era claro. Están llorando porque estoy primero en el rating. Para, para, para. Lágrimas de gorila. A ver. Mirá que está probado por el Odeleucón. Ah. Que esto tiene efectos diferentes. Claro, claro. A ver, Alfredo, contale qué le puede pasar a una persona que bebe lágrimas de gorila al gato. No, una cosa, lo que le pasa es que una cosa son las lágrimas. Y otra es la sudoración. El Odeleucón es puro sudor. Claro. Te transforma el Odeleucón. No, es otra cosa. El Odeleucón le voy a mandar ahora de regalo a Juan Manuel Tucci. Feliz cumpleaños. Gracias, Alfredo. Qué suerte. A ver, hagamos una prueba. Ponete un poquito de Odeleucón, Gato. A ver qué pasa. Ahora le preguntamos. A ver, se puso el Odeleucón. Gato, ¿qué pensás del presidente de mi ley? No me hace nada. No me hace nada. Un criminal. ¡Epa! ¡Un criminal! ¡Un neoliberal! ¡Inmundo! No, no me hace nada de lo de Leucón. Inocuo. Inocuo. Está inmunizado. Está inmunizado. Qué buena resistencia. Pero sí, ya está. Bueno, Alfredo, se nos cayó la teoría, Alfredo, al final. Claro, claro. No dio a Leucón, no dio a Leucón. Qué linda que es, Karina Milet. Hay que decirlo. Qué linda que es, Karina Milet. Tardó, tardó un poco más. Tardó, tardó, pero... A ver, para, pregúntale. Era un tester. Era un tester. ¿Y qué pensás de Santiago Caputo, Gato? Bueno, la verdad, un alumno de Durán Barba. Una persona que está en el gobierno para generar el terror en las redes sociales. Pero eso sí, Toto Caputo la viene piloteando dentro de todo bastante bien, ¿eh? Epa. Funciona, ¿eh? Es como intermitente el efecto de lo de Leucón. Sí. Hay que ver la dosis. ¡Tení un Corea del Centro! La dosis. Claro. Lo está volviendo Corea del Centro. Claro. Lo empiezo a mandar al centro. Hace una y una, ¿viste? Una de cal y una de arena. Y eso no alcanza. Un gobierno que está yendo por el lugar equivocado. Mirá. Sin embargo, hay que reconocer que del otro lado también hay sectores que por ahí lo atacan mucho. Se fusionó. Se remixó. Y por ahí lo... Se remixó lo tenemos. Y sí, por ahí es como que hay que estar también en ese lugar, ¿eh? Hay que estar en ese lugar y generalmente se te vuelan los patos, ¿eh? Que estás en ese lugar y es muy difícil mantener el equilibrio. Pará, y si le ponés más, termina, termina, no sé, en la nata. Termina en... En Leuco. En Leuco. Claro. O en Majul. Claro. A ver. Opa. A ver. Bueno. Acá estamos justamente esperando que Sandra Petovello dé un paso al costado. O sea, estamos desesperados. ¿Cuándo le van a dar el Ministerio de Capital a mano que lo maneje, no sé, alguien comando? A Federico Sturzenegger lo debería manejar, al Ministerio de Capital a mano. Luisito. Federico Sturzenegger. Y cortar con todos los intermediarios con una maturación. Uy, mirá. Mirá. Qué loco. El gato terminó hablando casi igual que Luis. Yo me lo imagino físicamente como hace toda la transformación, ¿no? Sí, qué impresionante. Se fue para el otro extremo mal, ¿eh? Sí, claro. Se lo perdimos. No. Sí, sí, sí. Ya lo perdimos, ¿eh? Totalmente. Mirá, tu canción. Incluso lo estaba viendo tensionado. Estaba viendo como cuando hacía los gestos de Majul como que se estaba haciendo encima. Ah, ¿sí? Epa. Sí. Mirá vos. Bueno, Tanti Aguri. Tanti Aguri. Juan Manuel Tucci. Carlos. Carlos. Muchas gracias, Carlos. Un beso enorme, ¿eh? No, por favor. Te esperamos acá con las facturas, con algo rico para comer. Que la pasen muy bien, ¿eh? El brownie ya me lo finiquitaba, mentira. Son grandes estos brownies. Sí. Yo te llevo el whisky, ¿eh? No, ¿cómo está ahora? Y sí, ¿por qué no, Nelson? Es un poquito temprano, Carlos. Te saca el frío. Te saca el frío. Eso es verdad. El campo se... Eh, por eso. Pero tenemos que hacer un programa. Claro. Y aparte hoy está agradable, no hace tanto frío. Imagínate. Si 6 grados. Lo van a hacer mejor al programa, en pedo. Mirá. Con la voz y la solemnidad de Carlos, cuando te manda un empedo, decís... Claro. Tremendo. Es humano, che. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Mientras escuchamos a Rike Poveri, saludo a Claudia Fernández. Dice... Estoy ansiosa, Carlos, por verte este domingo en Morón. Ahí que van a estar con Tarico en el Teatro Morón, ¿eh? Domingo 9 de junio. No se lo pierdan. Que justo es el día del cumpleaños de Tarico. Así que lo van a celebrar ahí en Morón. ¿Qué día repetí? 9. Domingo 9. Domingo 9 de junio. A las 20 horas en el Teatro Morón. Sí, sí, sí. Ahí va a haber... No se lo pierdan. Lo grande. Bueno, gracias a Alejandra Ávila, también, que nos manda saludos. A Dan Lacadé. Dice... Hola, Carlos. Hoy es mi cumpleaños. ¿Podrás mandarme un saludo? Soy hincha de Racing, así que, bueno, y si puede ser, un beso de Cristina. Dan Lacadé. ¿Qué está? Ay, Dan, Dan, por Dios. Mira, como vengo dedicando pocos besos sonoros, les pongo mucha dedicación. Muy bien. Dan... Para vos. Ahí está. Hermoso. Como un ritual, lo dice Cristina. ¿Cómo salió? Sí, sí, sí. Jazz. Puro Jazz. Sí, fuerte. Hermoso. Bueno, felicidades, ¿eh? También el amigo Gabriel Alberto nos manda saludos. El amigo... Desde... Ah, mirá, nos están escuchando Gastón Barona, también, nos manda saludos. Y acá gente de Uruguay, ¿eh? Hay un montón de uruguayos que nos están escuchando. Las Mabeles Orientales, también, ¿eh? Qué bueno. Son unas grandes. Unas grandes. Lucrecia de Pilar también nos manda saludos. María Rosa Liberati, ya lo dije. Daniel, ¿eh? A ver quién más. El amigo Jorge Otazo, también. Y después, acá el amigo Mario Famá, que dice, por favor, Carlos, mira, tengo para contarte esta historia. Se encuentran dos viuditas en un cementerio. Cada una con sus flores, ¿no? Para sus maridos. Una muy feliz y cantando como loca. La otra muy apenada. Claro. Amoco tendido, llorando. Y la viuda. Entonces, claro, la desconsolada mira a la contenta y le pregunta, ay, señora, ¿cuánto hace que enviudo todo? Y yo, seis meses, dijo, yo llevo tres años y no pude superar esta pena. ¿Cómo hace usted? Bueno, lo que pasa es que después de 30 años es la primera vez que sé, ¿a dónde está y quién se lo está comiendo? ¡No! 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 ¡No!